Considero que es correcto comenzar este video hablando del vagabundo con el que podremos interactuar en el desarrollo del videojuego, producto a que él mismo es un veterano de la guerra de Corea, y por consecuente podríamos afirmar entonces que este personaje en particular cuenta con un amplio conocimiento en el apartado del combate físico, lo cual es un punto muy importante que deberemos tener en consideración para poder desarrollar esta entrada, debido a que dicho personaje nos enseñará diversos movimientos de combate en el desarrollo del título, siempre y cuando le demos a cambio un conjunto de radios transitores, los cuales serán utilizados para construir un dispositivo de carácter desconocido, así que con esta información sobre la mesa y completando además la respectiva línea de misiones de dicho personaje, el videojuego nos recompensará entonces con una cinemática adicional, y en la misma podremos ver que el vagabundo será arrastrado hacia el cielo mediante un rayo similar al empleado por los ovnis según la ciencia ficción. Ahora es importante destacar que luego de dicho acontecimiento no podremos volver a interactuar con el vagabundo, y al dirigirnos a su área solamente visualizaremos un particular rayo brillante por la noche, haciendo así una clara referencia a una fuerza extraterrestre que está presente en dicho videojuego, lo cual como imaginarán es un sello característico que ofrece la compañía de rockstar en sus respectivos títulos, ya que estos suelen estar cargados de este tipo de guiños, e inclusive se especula que lo visto con el vagabundo no es el único caso exclusivo en el videojuego de Bully, puesto a que si nos posicionamos en la clase de biología que se encuentra en la sección multijugador del título, entonces tendremos la posibilidad de diseccionar a un alienígena, y además si utilizamos nuestra cámara para fotografiar el cielo de Bullworth, podremos apreciar curiosamente un extraño elemento que parece asociarse con un objeto volador no identificado, por lo que todas estas condicionantes en conjunto, nos hacen creer que los alienígenas están presentes de forma parcial en el universo de Bully, y esto es algo que pudimos comprobar mediante el desarrollo de este punto. En la sección del carnaval podremos acceder a un evento muy particular, puesto a que él mismo es conocido como el espectáculo de fenómenos, y como su nombre indica él mismo está interpretado por diversos individuos que poseen cualidades sobrehumanas. Ahora si bien nuestro protagonista no puede interactuar con dichas figuras en ningún momento del videojuego, en este punto nos centraremos meramente en el apartado visual y narrativo de esta área, producto a que mediante tales componentes podremos desarrollar entonces la respectiva historia que posee cada personaje de esta particular zona. Así que en esta entrada describiremos primariamente al hombre esqueleto, el cual posee el nombre de Alfred, y curiosamente este individuo era un hombre rico nacido de padres adinerados, aunque sin embargo, inexplicablemente un día empezó a perder peso de manera excesiva, y por ende este último utilizó todos los medios que tenía a su disposición para contratar a los mejores médicos posibles. Lo cual fue un accionar que finalmente no generó ningún resultado positivo, ya que nadie pudo descubrir las causas de su enfermedad, y esto posicionó a la figura de Alfred como una persona que lo perdió todo hasta el punto de quedar en una condición de indigente. Así que para concluir con la historia de dicho personaje, afirmaremos que él mismo se terminó uniendo al espectáculo de fenómenos luego de no poseer ningún lugar a donde parar, y a través de este acontecimiento el propio Alfred pasa su tiempo actual hablando sobre su pasado con los respectivos visitantes del carnaval. Por lo que luego de este caso nos tocará hablar del personaje de Paris, la cual es descrita como una mujer gorda, fea y barbuda, siendo estas sus principales características, y si bien no tenemos gran información sobre su respectivo pasado, sería lógico imaginar que su obesidad mórbida la llevó a posicionarse en el espectáculo de fenómenos. No obstante, en este segmento me gustaría destacar que la figura de Paris parece poseer cierta atracción por los programas de televisión, producto a que la misma invierte la mayor parte de su tiempo en esta particular actividad. Así que continuando con este punto pasaremos a desarrollar a las hermanas siamesas, siendo como su nombre indica un par de gemelas que están unidas en un mismo cuerpo, y estas últimas son conocidas como Delilah y Jezabel. Ahora considero que es importante desarrollar la personalidad de ambas figuras femeninas, producto a que Delilah es visualizada como la hermana dulce y amable, contando así con una apariencia mucho más cuidada que refleja los objetivos y aspiraciones personales que posee esta última. Mientras que por otro lado nos encontramos con la cara opuesta de la moneda bajo el nombre de Jezabel, siendo así una persona amargada y desagradable que presenta una mala higiene en su apariencia física. Y además presumiblemente se especula que esta hermana en particular posee cierto tipo de adicción, debido principalmente a diversos frascos de pastillas y whisky que podemos encontrar en su respectiva sección. Por lo que continuando con este apartado nos tocará desarrollar en este punto al conjunto de enanos luchadores, los cuales son conocidos como Zeke y Lightning, y ambos personajes contarán en este punto con la condicionante de combatir por el amor de Paris, siendo esta la mujer obesa que describimos previamente. Ahora personalmente considero que dicha exhibición en particular es bastante interesante, puesto a que ambos personajes nos ofrecen la posibilidad de apostar en sus respectivos combates, y por consecuente podríamos afirmar que su función en este lugar termina generando ciertos ingresos extras para el espectáculo de fenómenos. Así que luego de esto nos tocará hablar brevemente del personaje conocido como Drew, el cual estará posicionado en una exhibición que se encuentra sobre una habitación acolchada que es muy similar a la de un asilo, mientras que a su vez su respectiva figura física denotará un aspecto demacrado que está cubierto por un conjunto de tatuajes tribales. Sin embargo, más allá de lo desarrollado en este caso, considero que el propio Drew no ofrece ningún atractivo adicional, puesto a que su representación tiende a estar asociada simplemente con la de un individuo loco, por lo que finalmente concluiremos este punto hablando de la última sirena bajo el nombre de Courtney, la cual es descrita como una hermosa mujer rubia con cola de pez, teniendo además la condicionante de no poder hablar debido a su faceta sobrenatural, y por ende su accionar solamente se limita en observar a los diversos visitantes que pasan ocasionalmente sobre su exhibición. Así que en definitiva, esta es toda la información empírica que poseemos sobre dichos personajes, y como habrán podido notar los mismos mantienen un trasfondo personal que es muy interesante, el cual inclusive se podría ampliar con otro videojuego de la compañía, pero eso será un apartado adicional que desarrollaremos en otro segmento. Seguramente todos los espectadores de este video tendrán cierta afinidad con el apartado coleccionista que presentan los títulos de Rockstar, puesto a que la gran mayoría de videojuegos pertenecientes a dicha compañía poseen en su desarrollo diversos componentes secundarios que son visualizados como coleccionables, y si los mismos son recogidos en su totalidad por los respectivos jugadores, entonces recibiremos como recompensa diversos adicionales que tienden a ser muy gratificantes en el apartado jugable. Así que mediante este punto desarrollaremos brevemente algunos elementos pertenecientes al título de Bully que comparten dicha cualidad, y por consecuente hablaremos primariamente de la bola de gomitas elásticas, la cual es un arma especial que posee nuestro protagonista de forma ilimitada, y una vez lanzada esta última rebotará sobre cada superficie que toque, mientras además daña a sus respectivos objetivos a su paso. Lo cual como verán es un componente completamente único, y el mismo solamente podrá ser adquirido luego de encontrar 75 gomitas especiales que se encuentran dispersas por todo el mapa de Bully. Así que continuando con este punto me gustaría desarrollar el traje negro de ninja, producto a que este atuendo en particular se desbloqueará luego de completar el anuario estudiantil, y por ende deberemos tomar 58 fotos distintas que representarán a cada estudiante del videojuego para poder cumplir con esta tarea, lo cual es algo parcialmente pesado pero que posee su respectiva recompensa, ya que al utilizar este traje podremos pasar sin levantar sospechas de cualquier figura que represente una autoridad superior, y lógicamente esto nos permitirá tener un mayor rango de exploración en zonas prohibidas de la escuela. Ahora por otro lado podríamos destacar al traje de pirata, el cual será adquirido por nuestro personaje tras derrotar a un individuo que precisamente está vestido como pirata en la bahía del viejo Bull World, y además de este componente existen muchos otros coleccionables más que complementan al contenido secundario de dicho videojuego, así que personalmente me gustaría saber cuál es el objeto o disfraz favorito de cada espectador en este apartado particular mediante la caja de comentarios. Considero que en este punto podríamos desarrollar ciertos apartados secundarios que se relacionan directamente con la figura de Russell, puesto a que este último individuo es visualizado como una persona que posee un enorme tamaño junto a una fuerza descomunal, y estos atributos lo convierten lógicamente en el estudiante más temido del campus. Sin embargo, más allá de esta faceta sería coherente afirmar que Russell presenta ciertos problemas médicos, ya que primariamente podríamos desarrollar su respectivo tamaño anormal, el cual podría ser el resultado de una condición asociada con el gigantismo o acromegalia. Mientras que por otra parte me gustaría destacar que Russell es extremadamente poco inteligente, y además el mismo posee un intelecto similar al de un niño pequeño, lo cual sugiere finalmente algún tipo de discapacidad mental o deficiencia. Por lo que en definitiva, podríamos afirmar que la implementación de Russell en la narrativa del videojuego carece de cierto sentido, ya que su condición no debería ser la más acorde para la Academia Bullword, producto a que él mismo debería estar cursando algún tipo de educación especializada en sus respectivas discapacidades, y esto lógicamente era algo que debíamos desarrollar mediante este video. Existe un debate recurrente en la comunidad de Bully que busca explicar la orientación sexual de nuestro protagonista, puesto a que la figura de Jimmy posee la capacidad de besar a otras personas en el videojuego, y dicha cualidad puede ser aplicada en mujeres y hombres por igual. Así que a raíz de este componente, se cree que el propio Jimmy es finalmente bisexual, y esto básicamente tendría bastante sentido si lo comparamos con los demás videojuegos de Rockstar, puesto a que Bully es el único que difiere en el apartado de los intereses amorosos. Sin embargo, algunas personas consideran que esta función adicional buscaría explicar que Jimmy aún no ha decidido su respectiva orientación sexual, lo cual es una afirmación que además será comentada por la figura de Pinky mediante un diálogo secundario, por lo que en definitiva, podríamos concluir este punto afirmando que la orientación sexual del protagonista de Bully, posee una libre interpretación en función a las decisiones que toma cada jugador, y considero que esta variante era un componente muy interesante que debía ser mencionado. Existe una teoría que conecta al personaje de Ernest perteneciente al videojuego de Bully, con la figura de Lester que vimos en GTA V. Ahora para poder fundamentar la hipótesis de este punto, deberemos afirmar que Lester fue intimidado en la escuela secundaria según la respectiva información que poseemos sobre dicho personaje, y esto es algo que tendría cierto sentido si tenemos en cuenta que él mismo pertenecía a una facción que se caracterizaba por recibir un acoso constante, tal y como podemos apreciar con el grupo de los nerds en el videojuego de Bully, lo cual lógicamente se conecta con el personaje de Ernest, pero dicha conexión se amplía aún más cuando nos posicionamos con los atributos físicos de este último individuo, debido a que él mismo utiliza anteojos mientras posee un cabello castaño, y además presenta ciertos problemas para caminar que son acompañados por una parcial discapacidad del habla. Siendo todos estos atributos en definitiva los mismos que posee el propio Lester, y esto se puede complementar finalmente con la actitud arrogante que mantienen ambos individuos, ya que los mismos son genios tácticos que poseen muy poca moral, y a su vez suelen organizar sus respectivos movimientos mediante sus vínculos sociales, ya que tanto Ernest como Lester carecen realmente de alguna cualidad positiva en el apartado físico. No obstante, deberemos aclarar que existen ciertas condicionantes que finalmente podrían afectar al desarrollo de la teoría, producto a que los protagonistas de este punto poseen un nombre diferente claramente, pero esto se podría justificar fácilmente mediante un seudónimo, ya que el término de Lester sería utilizado para mantener cierto anonimato en el mundo criminal. Así que tras dicha justificación, nos tocaría hablar ahora de la línea temporal que presenta el universo de Rockstar, ya que el videojuego de bullying no está claramente posicionado en un año particular, y por ende podríamos especular que su desarrollo se remonta entre finales de los 90 y principios de los 2000, mientras que GTA se ubica claramente en los tiempos modernos, dejándonos así con un vacío de 15 o 20 años que encajaría perfectamente para la teoría de este punto. Por lo que en definitiva, considero que la idea que posiciona a estos dos personajes como una persona individual, es un elemento completamente sólido que posee su respectiva validez. Como recordarán, el señor Burton cumple la función de ser el profesor de gimnasia en la Academia Bullworth, y si bien su implementación en el videojuego es un apartado meramente secundario, deberemos aclarar que su narrativa en la obra tiende a ser bastante desagradable cuando es analizada en profundidad, puesto a que dicho personaje soñaba con jugar fútbol americano de manera profesional, pero finalmente nadie lo seleccionó en las respectivas pruebas que él mismo realizó en diversas instituciones, y esto finalmente lo llevó a enseñar en Bullworth, aunque sin embargo, el propio Burton afirmará en más de una ocasión que su rodilla artrítica fue la verdadera causante de su propio fracaso, siendo como verán un hecho que frustró parte de las ambiciones que poseía dicho personaje, y esto junto a su infancia dura debido al maltrato físico que recibía regularmente por su respectivo padre, fueron una serie de factores que terminaron convirtiendo a Burton en una persona malhumorada y agresiva. Así que mediante esta premisa, podríamos afirmar entonces que el personaje central de este punto es un individuo que fomenta el acoso mientras intimida a sus respectivos estudiantes, y esto es algo que podemos reforzar parcialmente con la figura de Zoe, producto a que esta última fue expulsada de la escuela luego de quejarse de las múltiples actitudes negativas que fomentaba Burton. No obstante, considero que este último dato se podría asociar inclusive con el rumor que se deja entrever en el videojuego en correlación a los esteroides, ya que teóricamente el equipo de fútbol perteneciente a la academia, estaría consumiendo dicho elemento ilegal bajo la propia supervisión del profesor de gimnasia. Por lo que en definitiva, podríamos afirmar que el señor Burton es un personaje que posee un trasfondo muy interesante realmente, y si bien el mismo es completamente negativo en su accionar, su conceptualización no se aleja para nada de ciertos antecedentes que tristemente podemos visualizar en nuestra propia realidad. Existe una teoría muy interesante en el universo ficticio de Bully que conectaría a los personajes de Biff y Zoe mediante algún vínculo parental. Ahora la base primaria de esta hipótesis se centra lógicamente en el apellido Tyler que ambas figuras comparten, y si bien es verdad que los apellidos no están arraigados a una única familia, deberemos tener en cuenta que tanto Biff como Zoe poseen un cabello pelirrojo junto a un mismo tono de piel. Así que mediante estos datos podríamos afirmar entonces que los protagonistas de este punto poseen una serie de coincidencias que podrían indicar una posible conexión entre ambos, y en este punto existen múltiples hipótesis posibles para explicar su respectivo vínculo parental, partiendo desde que ambos son primos hasta pasar por un lazo de hermanos, pero esta segunda parte de la teoría es completamente ambigua, por lo que en definitiva, concluiremos este punto afirmando que dichos personajes presentan algún tipo de conexión tal y como desarrollamos en este punto, siendo así un dato secundario que está impuesto en la obra mediante un segundo plano. Considero que el videojuego de Bully posee un gran repertorio de contenido eliminado, el cual perfectamente podría haber enriquecido aún más al apartado jugable del título, y por ende en este punto intentaremos desarrollar el material eliminado del videojuego, así que primariamente afirmaremos que algunos personajes como Zoe y Russell presentaban un diseño que variaba bastante de lo visto en el producto final, y si bien estos cambios no terminaron afectando directamente al desarrollo del título, considero que era importante destacar este apartado adicional que fue finalmente modificado, por lo que continuando con este punto podríamos hablar entonces de una función que seguramente hubiera aumentado las ventas del videojuego, ya que todos los personajes femeninos portarían ropa interior en alguna sección del videojuego, y seguramente esto se complementaría además con alguna misión secundaria en donde deberíamos tomar ciertas fotografías a dichas compañeras, pero esto lógicamente ya cruzaba la línea de lo políticamente correcto, y si bien Bully es un título que no destaca precisamente por este último apartado, el espiar a mujeres que son menores de edad era algo que Rockstar finalmente quiso evitar. Ahora también considero que es importante hablar sobre el objeto denominado como linterna, producto a que dicho elemento puede ser visualizado en manos de los monitores o inclusive la policía luego del toque de queda, y como imaginarán este componente en particular fue pensado en algún momento del desarrollo para ser utilizado por el propio Jimmy, lo cual es una afirmación que se ve respaldada con ciertos códigos del videojuego, ya que mediante los mismos podremos emplear parcialmente la linterna, aunque sin embargo, deberemos aclarar que este último objeto no posee una gran función en el título, ya que él mismo no puede ser utilizado como un arma cuerpo a cuerpo, y su única utilidad consistirá en alumbrar un poco más el escenario, desembocando así en un componente olvidable que seguramente no se desarrolló en su totalidad, y él mismo inclusive podría asociarse en cierta medida con un paraguas que también se eliminó del producto final, puesto a que esta herramienta en particular sería un arma cotidiana que podríamos adquirir en los días de lluvia, por lo que finalmente concluiremos este punto hablando sobre el personaje de Sid, el cual posee un parecido físico que es muy similar al empleado por Jimmy, pero es importante aclarar que ambos personajes son en realidad individuos completamente diferentes, producto a que el propio Sid podrá ser visualizado levemente en un cómic oficial que venía con la edición limitada del Bully original, así que mediante dicha afirmación, la comunidad del videojuego ha especulado sobre la función de dicho personaje en la narrativa del título, y seguramente él mismo sería un rival potencial de Jimmy que pertenecería a una nueva facción que quedó finalmente descartada, por lo que en definitiva, estos son los datos más interesantes que tenemos a nuestra disposición en función al material eliminado que presenta el videojuego de Bully, y si bien aún existen algunos componentes secundarios que se podrían incluir en este punto, considero que lo desarrollado en esta entrada es lo más destacable que poseemos sobre dicha sección. Es importante aclarar en este punto que el videojuego de Bully posee diversas leyendas urbanas que se relacionan con múltiples misterios del videojuego, y si bien la veracidad de dichas historias siempre tiende a estar en tela de juicio, considero que desarrollar dichos casos es un componente obligatorio en un video de estas características. Así que en este punto hablaremos principalmente de un hipotético asesino que deambula sobre la Academia Bullworth, y dicha teoría se sustenta principalmente en las múltiples manchas de sangre que podremos visualizar sobre el sótano de la escuela, por lo que a partir de aquí, la comunidad ha especulado sobre la presencia de algún asesino que estaría acabando con la vida de los estudiantes, y el principal candidato para este puesto sería finalmente la figura del conserje, producto a que este último es el único que tiene un acceso constante a todos los pasillos de la Academia, generándole así una facilidad mayor para ejercer sus respectivos crímenes, y finalmente una cabeza humana que se encuentra dentro de un frasco en la clase de biología, sería lógicamente la prueba final que fomentaría esta teoría. Sin embargo, considero que esta hipótesis tiene dos grandes fallas, y la primera de estas recae en su clara faceta especulativa, ya que prácticamente no existe ningún elemento empírico que asocie al personaje del conserje con la figura de un asesino, y lógicamente unas manchas viejas no deben ser tomadas como una prueba irrefutable para esta hipótesis. Sin olvidar lógicamente que la presencia de un asesino debería ser algo totalmente llamativo hasta el punto de generar el cierre definitivo de la escuela, producto a que la muerte de cualquier menor de edad desembocaría en dicha acción sin ninguna duda, y finalmente la cabeza que podemos visualizar en la clase de biología, seguramente sea una representación en forma de maqueta para explicar ciertos componentes de la anatomía humana. No obstante, antes de finalizar con este punto me gustaría aclarar que la presencia de un asesino, es algo que presumiblemente existe en el pueblo de Bullworth, aunque en esta ocasión nos tendremos que posicionar lejos de la academia, y por consecuente deberemos desarrollar en este segmento al personaje de Mihalovic, puesto a que este último es el dueño de un motel, y según el personaje de Henry él mismo sería un asesino serial, el cual acaba con las vidas de sus respectivos clientes para luego almacenar sus cadáveres en su propio motel, lo cual es un punto que cobra cierto sentido cuando vemos una conversación que mantiene el propio Mihalovic con el agente Williams, producto a que este último aceptará una especie de soborno que es efectuado por el propietario del motel, y por consecuente todos estos elementos generan una sospecha importante que podría fundamentar su faceta como asesino, haciendo así que la leyenda de este punto cobre su respectivo sentido si la misma es finalmente visualizada desde esta última perspectiva. Como recordarán, el agujero es un pozo de hormigón octogonal con un drenaje en el medio, el cual está ubicado en las alcantarillas debajo de la academia Bullworth. Ahora este lugar en particular es empleado en el videojuego para desarrollar el combate entre Jimmy y Russell en el final del primer capítulo, y por consecuente podríamos afirmar mediante este accionar que su ubicación en la narrativa del título está totalmente fundamentada, aunque sin embargo, luego de dicho enfrentamiento el agujero no tiene participación alguna en la historia final del videojuego, y esto es algo que parece carecer de sentido cuando tenemos en cuenta el nivel de detalle que posee dicho lugar. Así que mediante esta última afirmación, cierto sector de la comunidad ha intentado fundamentar el poco desarrollo que tuvo el agujero en la narrativa del título, y se cree firmemente que dicha localización tendría un peso mayor en el apartado jugable, lo cual es un punto que se podría asociar con un área centrada en una especie de club, el cual serviría para apostar en diversas peleas callejeras tal y como pudimos ejecutar con los enanos en el espectáculo de fenómenos, convirtiendo así el agujero en un área similar a lo visto en la película conocida como el club de la pelea. Ahora también debemos comentar que esta última hipótesis se ve respaldada por el director de la academia, ya que él mismo es consciente de dicho lugar, pero finalmente desconoce su ubicación pese a que tiene intenciones de clausurar el área, y por consecuente sería lógico suponer que un club ilegal de apuestas que es manejado por menores encajaría perfecto con todos los componentes que desarrollamos en este punto. No obstante, su eliminación una vez más podría haber desembocado nuevamente en una medida de precaución, ya que establecer un lugar ilegal que involucra peleas físicas junto a una serie de apuestas, en donde además los menores son los principales protagonistas de dicha área, nos hubiera dejado finalmente con un componente que perjudicaría a Rockstar de cara a una posible censura, lo cual es algo que veo como válido claramente, pero una vez más deberemos aclarar que esta hipótesis es meramente especulativa, y por ende el verdadero propósito del agujero en la narrativa del videojuego es un completo misterio bajo mi percepción personal. Nuevamente nos encontramos con una hipótesis que conecta en cierta medida al videojuego de Bully con el título de GTA V, y para poder explicar dicha teoría nos tendremos que posicionar primariamente con la madre de Jimmy, debido a que esta última posee una apariencia física que se asocia en cierta medida con la señora Phillips. Ahora esta idea parte lógicamente desde un parecido físico, pero también tiene cierto trasfondo narrativo, producto a que la señora Phillips fue un stripper que pasó parte de su vida en la cárcel debido a un cargo por posesión de drogas, lo cual finalmente se podría relacionar con la madre de Jimmy tras una hipotética separación con su segundo hombre, y de ser cierto esto podríamos afirmar entonces que los personajes de Trevor y Jimmy compartirían un vínculo directo al ser hermanos. Sin embargo, debemos recordar una vez más que esta hipótesis es completamente especulativa, ya que la misma parte lógicamente de una suposición, así que su respectiva veracidad es algo que finalmente deberemos tomar con cierta ambigüedad. La iglesia es una zona muy interesante que podemos visitar si nos posicionamos en el noreste del antiguo Bulwer. Ahora su inclusión mediante este punto recae principalmente en una curiosidad muy interesante que podemos encontrar en este lugar, ya que si decidimos acudir a dicha zona en un horario nocturno, podremos notar que un predicador estará leyendo ciertos extractos que pertenecen a la Biblia, y los mismos derivan principalmente del libro del Génesis junto al libro del Apocalipsis. Lo cual como verán es un componente secundario que parece carecer de sentido, puesto a que en tales horas de la noche la iglesia debería mantenerse cerrada, y a través de este accionar podríamos especular entonces que alguna facción religiosa se presenta en dicho lugar para predicar la palabra de Dios. Por lo que en definitiva, en esta entrada nos encontramos finalmente con una curiosidad meramente secundaria, pero lógicamente su representación en el videojuego era algo que me parecía sumamente interesante para destacar. Como recordarán, el personaje de Edna cumple la función de ser la cocinera principal en la Academia Bulwer, y por consecuente la misma se encarga de la elaboración de los alimentos en dicha institución, lo cual es algo que hemos podido observar mediante el desarrollo del videojuego, puesto a que dicho personaje en particular estornudará y escupirá sobre la comida para darle un sabor extra, y tales acciones lógicamente buscarán reflejar su mala higiene a través de su respectiva profesión. Sin embargo, existe un dato secundario que pasa prácticamente desapercibido para la mayoría de los espectadores, y el mismo finalmente desemboca en la zona de la cocina, ya que en dicho lugar podremos encontrar una bolsa de comida para perros. Así que teniendo a este elemento sobre la mesa, sería coherente imaginar que dicho alimento termina siendo utilizado en la elaboración de la comida, y si bien el mismo desemboca finalmente en un detalle menor, considero que su impacto en el espectador era algo que debíamos resaltar mediante este video. Considero que el videojuego de Bully presenta ciertas coincidencias que se relacionan directamente con el videojuego de Manhunt, y por ende en este punto intentaremos desarrollar este apartado en particular. Así que primariamente hablaremos de nuestro protagonista conocido como Jimmy, el cual posee un aspecto físico que se asocia mucho con la figura de James, y este último como recordarán será el personaje principal del primer Manhunt. Por lo que a raíz de este último dato, la comunidad ha especulado que el propio James es el padre de Jimmy, y esta es una idea que tiene bastante sentido cuando tenemos en cuenta que ambos personajes presentan una personalidad rebelde, la cual posiciona a dichos individuos como figuras que pueden abordar cualquier tarea física mediante sus propios medios. Así que las coincidencias en el apartado físico y mental que poseen estos dos personajes en particular, nos daría bastante validez a la idea de una unión parental, y esto explicaría además la ausencia de una figura paterna en la vida de nuestro protagonista, producto a que su respectivo padre habría tenido una vida criminal que finalmente obligó a la madre de Jimmy a separarse hasta establecerse con un nuevo hombre. No obstante, como comentamos previamente, el videojuego de Bully presenta ciertas conexiones con la saga de Manhunt más allá de las similitudes entre ambos protagonistas, y en este caso deberemos posicionarnos específicamente en el internado de Bullworth, producto a que en este lugar podremos encontrar una serie de dibujos que harían alusión a la figura de Pixie y el conejo pertenecientes a Manhunt, mientras que por otro lado si nos dirigimos a una zona que se encuentra cerca de la casa de Zoe, entonces podremos escuchar una serie de sonidos que se asocian mucho con los empleados nuevamente por Pixie en su respectivo videojuego, y esto además posicionaría al título de Bully como una historia previa a los acontecimientos de Manhunt. Por lo que finalmente concluiremos este punto afirmando que ciertas personas pertenecientes al pueblo de Bullworth mencionarán en ciertas ocasiones el nombre de Starkweather, y como sabrán dicho término es empleado por el antagonista principal de Manhunt, haciendo así que su importancia en el universo de Rockstar ya tuviera cierta repercusión en los acontecimientos actuales de Bully, así que en definitiva, esta es toda la información que poseemos en correlación a dichos videojuegos en particular, y como habrán podido notar los mismos mantienen una clara conexión mediante todos los datos que desarrollamos en este punto. En esta entrada nos encontramos nuevamente con otra leyenda urbana perteneciente al videojuego de Bully, y la misma en esta ocasión se relaciona con una fábrica de papel, producto a que la misma es mencionada en múltiples ocasiones por un personaje que se encuentra en el pueblo de Bullworth, y curiosamente este individuo en particular afirmará que dicho lugar está presumiblemente embrujado, sin embargo, en el desarrollo del videojuego jamás podremos visitar una zona de tales características, y por consecuente podríamos afirmar entonces que dicho lugar no existe, lo cual es finalmente una completa realidad, producto a que la fábrica de papel fue pensada para ser incluida en un punto avanzado del videojuego, pero su implementación tuvo que ser descartada debido a la falta de tiempo con la que contaba el estudio. Así que en definitiva, podríamos afirmar que todo lo relacionado con esta entrada desemboca finalmente en un punto muerto, y la única información empírica que poseemos en correlación a la fábrica de papel, es visualizada a través de ciertas imágenes que tenemos sobre la versión más prematura de dicha localización. No obstante, el apartado sobrenatural que presumiblemente tendría dicha fábrica es algo que aún se mantiene como un completo misterio, y teniendo en cuenta que Rockstar suele emplear muchos detalles de estas características en sus videojuegos, supongo que la fábrica de papel hubiera funcionado perfectamente para desarrollar esa faceta de misterios que poseen los títulos de dicha compañía. Nuevamente nos encontramos con una curiosidad secundaria que presenta el videojuego de Bully, y en esta ocasión deberemos desarrollar el minijuego centrado en el boxeo, puesto a que dicha actividad es un elemento central que deberemos completar para continuar con la narrativa de la historia. Ahora considero que su implementación en el título de Bully se desarrolló mediante una muy buena ejecución, producto a que este deporte en particular se termina complementando correctamente con la personalidad de nuestro protagonista. Sin embargo, en este punto deberemos comentar que en las facetas previas del videojuego, existió una característica adicional que finalmente fue eliminada del producto final, ya que los combatientes podrían presentar marcas de sangre en sus respectivos rostros al poseer poca salud, y esto lógicamente era algo genial que tristemente se terminó censurando, lo cual seguramente acabó en un punto muerto debido a la clasificación de edad que podría haber recibido el título de Bully, ya que algo tan simple como la sangre habría modificado considerablemente dicho componente. Así que en definitiva, concluiremos finalmente con la temática del boxeo tras haber desarrollado este concepto, el cual tristemente no pudo ver la luz debido a los conceptos que desarrollamos en esta entrada. Seguramente la leyenda urbana que desarrollaremos en este punto será la más conocida por los espectadores de este video, puesto a que la historia que comentaremos a continuación se generó mediante un rumor expandido por la comunidad, y él mismo en esta ocasión afirmaba la existencia de un presumible fantasma relacionado con una estudiante femenina, la cual se podría visualizar en el ático del dormitorio de las chicas, o inclusive en el baño del gimnasio por la noche. Ahora teóricamente la estudiante fantasma de este punto habría muerto durante su estancia en la Academia Bull World, y por consecuente este antecedente desembocaría finalmente en su presencia a través del videojuego. Sin embargo, en la comunidad del título no existen fotografías o videos al respecto que posean una validez completamente empírica sobre el tema, y por ende se especula que la leyenda de este punto fue iniciada simplemente por algún usuario entusiasta, el cual indirectamente formalizó uno de los mayores mitos sobrenaturales en el universo de Bully. Una vez más nos encontramos con otra leyenda popular que está impuesta en el universo ficticio de Bully, y en esta ocasión hablaremos sobre la supuesta presencia de un hombre lobo, ya que esta criatura existiría teóricamente en la conceptualización del videojuego. Ahora para poder explicar el origen de dicha leyenda nos tendremos que posicionar primariamente en el internado de Bull World, puesto a que en dicho lugar podremos apreciar una radiografía de un cráneo humano que está unido a una columna horizontal, y a raíz de este componente la comunidad del título ha especulado que dicha radiografía pertenece en realidad al supuesto hombre lobo, lo cual es algo que se ve apoyado además por ciertos aullidos que pueden ser percibidos en el bosque en un horario nocturno, los cuales tienden a ser realmente extraños si los comparamos con la estética central del videojuego. Sin embargo, más allá de los datos que expusimos en este punto no existe ningún otro antecedente que aplique correctamente para la hipótesis que estamos manejando, debido a que en este segmento podríamos afirmar que ciertas personas asocian a la figura del hombre lobo con el personaje de Gary, ya que este individuo en particular porta una cicatriz en su rostro que se asemeja en cierta medida con la vista en la máscara de hombre lobo, pero obviamente esto es un simple detalle estético que no tiene un impacto mayor, e inclusive deberemos aclarar que ambas cicatrices presentan una diferencia notoria en su diseño. Así que en definitiva, podríamos afirmar que el videojuego de Bully posee ciertos elementos en su estructura que se podrían asociar con la presencia de un hombre lobo, pero lógicamente afirmar esto con una certeza absoluta es algo prácticamente imposible, y por ende la hipótesis de este punto recae finalmente en la subjetividad de cada espectador. Considero que este punto es algo que ha dado de qué hablar con el correr de los años, puesto a que el éxito que tuvo el videojuego de Bully es una realidad irrefutable, y por consecuente parece completamente ilógico que la compañía de Rockstar no haya trabajado aún en una secuela. Sin embargo, mediante el pasar del tiempo ha salido un conjunto de información que se relaciona en cierta medida con este punto, y el último antecedente que poseemos al respecto data de ciertos ex desarrolladores de Rockstar, los cuales desvelaron que la producción de una secuela de Bully estuvo sobre la mesa en algún segmento temporal, pero la misma finalmente se terminó cancelando por alguna razón que desconocemos, y bajo mi opinión personal considero que dicha razón se asocia con el éxito que obtuvo GTA V, ya que este último videojuego en particular generó ganancias inimaginables, y lógicamente esto desembocó en que la mayoría de desarrolladores pertenecientes a Rockstar pusieran sus esfuerzos en formalizar más contenido, lo cual es algo que además va de la mano con la especulada sexta entrega de la franquicia. No obstante, podríamos afirmar que tras este último videojuego las posibilidades de un Bully 2 todavía son latentes, siempre y cuando el apartado online de este nuevo GTA no acapare todo el personal de Rockstar, y por ende mediante este accionar podríamos ver un nuevo protagonista para esta particular licencia. O inclusive también existe la posibilidad de continuar con la historia de Jimmy, aunque particularmente considero que su narrativa debería ser explicada precisamente con algún título perteneciente a la saga de GTA, o inclusive su arco podría ser ampliado mediante el videojuego de Manhunt debido a las conexiones que explicamos previamente. Por lo que en definitiva, podríamos concluir este punto afirmando que Rockstar posee mucha materia prima para generar diversos productos de suma calidad, y su incursión en el mercado podrá tener un enfoque sumamente positivo si se emplean sus respectivas cartas correctamente. Como recordarán, el personaje de Edgar es un antagonista importante en el videojuego de Bully, puesto a que él mismo es el líder de los costras, y por consecuente su papel en la obra se posiciona en el segmento final del título. Por lo que con esta premisa en consideración, deberemos recordar que nuestro protagonista tendrá un combate directo frente a Edgar en una fábrica de residuos químicos. Y este preciso detalle en particular es el que utilizaremos para el desarrollo de este punto, puesto a que la compañía de Rockstar manejó un escenario prematuro en donde el personaje de Jimmy podría morir ante su respectivo rival, producto a que nuestro protagonista tendría la posibilidad de caer en los residuos químicos que anteriormente mencionamos. Y esto desembocaría finalmente en nuestra derrota de forma automática, lo cual es una secuencia que finalmente fue recreada por un usuario de YouTube, pese a que la misma fue removida de los archivos del título, y se especula que su respectiva eliminación se asocia con la muerte de un menor de edad en un videojuego, ya que esto posicionaría a la obra de Bully como un producto disponible únicamente para mayores de edad. Así que finalmente podríamos concluir este punto afirmando que el elemento central de esta entrada acabó siendo censurado, y si bien el mismo pudo haber sido incluido en la sección de elementos eliminados, considero que su importancia en la obra ameritaba un desarrollo exclusivo. Si nos posicionamos en la zona de New Coventry en altas horas de la noche, entonces podremos escuchar unos extraños sonidos que provienen de unas viviendas, y los mismos principalmente hacen referencia al llanto de un bebé, lo cual es algo bastante macabro que viene acompañado además por los gritos de una mujer, y por consecuente podríamos concluir que en aquel lugar está pasando algún tipo de conflicto que desconocemos. Ahora considero que esta última afirmación cobra un sentido mucho mayor cuando nos posicionamos en los archivos del videojuego, puesto a que mediante esta herramienta podremos ver que la pista de sonido perteneciente a esta zona recibe finalmente el nombre de pelea doméstica. Así que mediante este descubrimiento, podríamos afirmar que el videojuego de Bully nos presenta directamente un conflicto familiar de algún tipo, y esto claramente es bastante oscuro para un videojuego de estas características, puesto a que dicho componente termina haciendo referencia al maltrato familiar que se puede ejercer en un hogar, y él mismo va desde el apartado psicológico hasta pasar por un concepto físico, por lo que en definitiva, considero que este acontecimiento buscó reflejar una triste realidad que ocurre cotidianamente en nuestro mundo, y dicho enfoque toma su respectiva importancia cuando comprendemos todo el contexto de esta entrada. Como recordarán, el último capítulo de Bully se titula como un verano interminable, haciendo claramente referencia a que la campaña principal ya finalizó, y por consecuente ahora tendremos un tiempo libre indeterminado para realizar cualquier otra actividad. Sin embargo, algunos usuarios plantean que el verdadero enfoque de dicho final es un tanto diferente, y para poder explicar esto nos tendremos que posicionar con la última batalla que ejercemos en el videojuego frente a la figura de Gary, puesto a que dicho combate acabará luego de que nuestro protagonista caiga sobre una ventana junto al propio Gary, y lógicamente esto fue un golpe muy duro que podría haber generado ciertas lesiones en ambos personajes. Lo cual es algo que no se ve replicado finalmente en la narrativa del título, producto a que Gary y Jimmy aparecen posteriormente sin ninguna consecuencia física, y además de esto el verano interminable comenzará con una cinemática en donde todos nuestros amigos nos recibirán con elogios debido a nuestra victoria, estando inclusive el personaje de Zoe con el uniforme de la Academia Bullword, y esto significaría que la misma pudo reintegrarse a sus respectivos estudios gracias a la ayuda que la misma le brindó a la escuela con el asunto de Gary. No obstante, todo este desenlace final parece carecer de coherencia en retrospectiva, ya que prácticamente todas las consecuencias que obtuvo nuestro protagonista luego de su enfrentamiento fueron positivas. Y esto es algo que en la realidad no se vería replicado de igual manera. Así que a partir de aquí han surgido diversas teorías para fundamentar esto, afirmando en primera instancia que Jimmy quedó en un estado de coma producto a sus respectivas heridas, o inclusive ciertas personas más radicales han comentado que él mismo falleció tras la caída que desarrollamos previamente. Y por ende ese concepto de verano interminable sería finalmente una alusión a su descanso eterno en el más allá, lo cual como verán es una teoría interesante que podría tener cierto sentido si se fundamenta desde un punto de vista más objetivo. Y esto finalmente terminaría desembocando en una historia bastante cruda para el personaje de Jimmy.